No hace falta que me digan que la vida está jodida Que se me hace cuesta arriba que es difícil de llevar No se me ha caído el pelo pero ya me siento viejo Y en algún otro momento me lo voy a plantear He tardado en darme cuenta pero ya lo entiendo todo Este mundo nos consume poco a poco, poco a poco Pero hay una salida, lo que nos queda de vida Voy a vivirla a lo loco, a lo loco, a lo loco No hace falta que me digan que estoy ebrio cada día Que por ti lo dejaría casi fácil de cambiar Si vas a pagar mi dedo es mejor que ya no vuelvas Que yo sigo dando vueltas y otra niña me querrá He tardado en darme cuenta pero ya lo entiendo todo Este mundo nos consume poco a poco, poco a poco Pero hay una salida, lo que nos queda de vida Voy a vivirla a lo loco, a lo loco, a lo loco ¡Gracias! 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 En darme cuenta, pero ya lo entiendo todo Este mundo nos consume poco a poco, poco a poco Pero hay una salida, lo que nos queda de vida Voy a vivirlo a lo loco, a lo loco, a lo loco He cargado en darme cuenta, pero ya lo entiendo todo Este mundo es más cojo, poco a poco, poco a poco Pero hay una salida, lo que nos queda de vida Voy a vivirlo a lo loco, a lo loco, a lo loco Gracias